Sí, yo quiero solamente comentar un problema que no se ha abordado y que es el de las universidades privadas que están proliferando, no de ahora, de hace ya algunos años, desde la época de Salinas de Gortari y de Sevillo. Las universidades privadas que prometen a los jóvenes rechazados de las universidades públicas que les van a asegurar una carrera de calidad que no las hay y que les aseguran también un empleo que a la hora de terminar sus estudios no lo tienen y que son víctimas de fraude. Quiero señalar que las familias de estos jóvenes muchas veces tienen que hacer, la mayoría de los casos, esfuerzos muy grandes para pagar las altas colegiaturas que les cobran en esos colegios. Yo quiero preguntarle al secretario de Educación Pública qué balance se puede hacer de estas universidades públicas que se han convertido en un centro de negocio. Gracias. Gracias.